Solero por excelencia Muralla de bronce Embajador de nuestra cadencia Rumba de caña Pa' los rumberos Solero que canta A los pumbancheros Eterno solero Tu rumba Nunca acabará Solero cantar Isleño De gran magnitud Muralla de bronce Solero mayor Eres leyenda viva De nuestro pueblo Alma de guarachero Solero de soleros Siento tu sonerito de corazón Cantar te quiero Siento tu sonerito de corazón Cantar te quiero Siento tu sonerito de corazón Cantar te quiero ¿Y qué quiero yo? Muralla de bronce Solero Y es que yo también Yo también Llego primero Cuando oigo sonar el cuero También soy maero Cállate bronce Solero Solero Jimboró 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 Viembre de escuyeyeo Belenba Hace que canta mi viejo Maero Cállate bronce Solero Solero mayor Sonero mayor De Puerto Rico Y de todo el mundo Y de todo el mundo entero Raya de bronce Solero Bien comprendido Orgullosa Mi negrita Me espera Y es tremendo Pumbanchero Raya de bronce Solero Siento tu sonerito de corazón Cantar te quiero ¿Qué quiero yo? Raya de bronce Solero Oye Como diría el vieja con Llego a Ey Quema Llego Ay Dios mío Como gozo Bendición Vivo Bendición Aprieta David Que es más viejo Ey La casa Desde Cabo Rojo Ayahuco Ay de San Juan Hasta Ponce Raya de bronce Es el rojo De Borinquen Que es la muralla De bronce Empajador De nuestra cadencia Rúmpelo Por excelencia Rímico Rímico Como el coqui Con el sabor Del maurí Rúmpelo 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 De mis hijos El abuelo De mis hijos De bronce Sonero Rímico 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 Como el coqui Con el sabor Del maurí Mar De bronce Sonero Muralla de bronce Rúmpelo Juno Música 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 ¡Gracias!